bienvenidos a flash surfing regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato tándem es la última creación del realizador catalán kilian castells con las surfistas ainara y mad y sofibel en una aventura de 10 días por la isla de zumbagüe en indonesia el canario luis díaz nos presenta su recién estrenado canal de youtube con un relato de un surfari express a indonesia un viaje corto pero intenso acompañado de buenos tubos y diversión cuando la gravier despierta hay que estar muy atentos a las mareas y a los bancos de arena hace unos días regresó el espectáculo a joseborg con tres horas sin parar de buenos tubos una racha de potentes marejadas provenientes desde el sur no pararon de llegar a las costas americanas desde chile hasta canadá pasando por nicaragua y también por puerto escondido para andy nieblas el surf es un tributo al estilo en constante evolución surfeando en baja california nos muestra la gracia del surf de antaño con tablas tan únicas como su personalidad un par de tablas twin fins tacos sabrosos y un buen point break en méxico es lo que necesita brace baker y cualquier persona para ser feliz en la costa oeste de australia show manners parece tocado por una varita mágica un par de portadas de revistas firma de su primer contrato y ahora en la costa oeste de australia y ahora protagonista de culto de freedom emotiva despedida del surfista mikala jones en su playa balinesa de batu bolón el surfista hawaiano con residencia en indonesia murió surfeando en menta guay hace unas semanas el brasileño philippe toledo y la estadounidense like peterson fueron los ganadores del corona open j bay novena prueba del championship tour 2023 celebrada en jeffries bay sudáfrica con esta última noticia del 7 nos despedimos por hoy la próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf más información y vídeos es la surf magazine puntocom novena prueba